No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima asalada Seré una auquera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré un amante abandonado Entre una música de lluvia No te vayas nunca Y yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Entre una música de lluvia Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti ¿Qué será de mí si tú te vas? Si de mi lado te vas Necesito tus caricias Me hace falta tu sonrisa ¿Qué será de mí si tú te vas? Si de mi lado te vas Seré un camino en tinieblas Una noche sin estrellas No te me vayas nunca Sin ti no puedo vivir Sabes cuánto te venero Eres mi camino eterno No te me vayas nunca Sin ti no puedo vivir Mi vida se acabará Si tú me dejas mamá No te me vayas nunca Sin ti no puedo vivir No me vayas a olvidar Mira que me desespero y me muero No te me vayas nunca Sin ti no puedo vivir Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero ¿Qué será de mí si tú te vas? Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Mi mundo se acabará ¿Qué será de mí si tú te vas? Sin ti no puedo vivir Yo no quiero volver al pasado No te vayas de mi lado ¿Qué será de mí si tú te vas? ¿Qué será de mí si tú te vas? Sin ti no puedo vivir Te necesito, te quiero, te amo Por siempre estaré a tu lado ¿Qué será de mí si tú te vas? Sin ti no puedo vivir Es que yo te necesito Es que yo te quiero junto a mi lado